Hola, mi nombre es Fernando Mandujano Trinidad, en esta oportunidad responsable del primer módulo del programa de estudios de computación. Este módulo se denomina ofimática empresarial. La informática en general es una herramienta indispensable en estos días, puesto que involucra a todos los profesionales en sus quehaceres diarios. No hay profesión que no esté involucrada a la tecnología de la informática. Es por eso que comenzaremos a identificar nuestro computador, ver sus periféricos, en qué consisten, cómo están integrados cada uno de ellos y de qué manera trabajan para poder nosotros utilizar dentro de nuestra oficina, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra empresa o la institución en la cual laboramos. Asimismo, vamos a identificar el sistema operativo y cómo ésta trabaja dentro del enlace entre el ser humano y el computador. Enseguida, desarrollaremos una herramienta que es muy indispensable en toda oficina o trabajo personal y empresarial, obviamente. Me refiero a Microsoft Word, donde podremos elaborar diversos tipos de documentos de manera profesional y atractiva, que fortalezca la presencia que damos a una información tratada a través de un procesador de textos. Luego viene Microsoft Excel, otra de las herramientas que en verdad se ha vuelto muy, muy, muy indispensable dentro de toda empresa y también el quehacer diario de toda persona, donde podremos elaborar cálculos matemáticos, estadísticos y generar bases de datos para realizar consultas en una gran cantidad de información. Por último, estaremos manejando Microsoft PowerPoint, herramienta también necesaria dentro de nuestra formación personal como empresa o en ámbito laboral, creando productos multimedia que promuevan el éxito de esta nuestra empresa o institución donde venimos laborando o en el futuro podamos elaborar. En verdad espero que este grupo sea bastante compacto y tenga los mismos fines. Trabajando en equipo y con bastante respeto lo lograremos. Dios los bendiga y a seguir para adelante. No olviden visitar nuestra plataforma virtual donde ya estaremos iniciando el trabajo respectivo con todos ustedes. Muchas gracias.